Hola, buenos días. Pensaba que no iba a temblar y cuando he empezado a subir aquí me he puesto a temblar, o sea que perdonadme. Yo voy a hacer un pequeño recorrido por mi blog, que hoy no lo podemos ver, por Facebook, por también un poco lo que es el suplemento y también por la manera que tengo yo de entender nuestro trabajo. Bueno, como se han dicho, cosas tan bonitas, tan maravillosas, no las voy a mejorar y entonces he preferido hacer una cosa un poco más personal. Entonces he elegido una especie de diccionario caprichoso, por decirlo así, con 20 términos que explican un poco estos ocho años de blog y también estos diez años de suplemento y también mi manera de ver las cosas y de relacionarme con vosotros. Bueno, para mí es un honor estar aquí, me encanta, no había estado nunca en la Magdalena, le agradezco por supuesto a Basilio Baltasar, a la UIM, a la Fundación Santillana y me hace muchísima ilusión porque la verdad es que es un sitio precioso y luego me encanta encontrarme con tantos compañeros a los que sigo y admiro, muy sinceramente, como sabéis. Bueno, el diccionario empieza con el término al barracín y dice así, Teruel existe como los de abajo, los indignados, los periodistas culturales o los funcionarios. En Teruel está al barracín y por allí pasó el fotógrafo surrealista Rodney Smith y no hizo ninguna foto. Dijo, aquí la piedra rojiza es un enigma del tiempo, una foto insuperable. Y allí, en los encuentros literarios de al barracín del año 2004, un escritor pionero en España en las nuevas tecnologías, Mariano Gistaín me abrió un blog, un blog con mi nombre, solo Anton Castro. Al principio fue como un cuaderno de apuntes y de crónicas, fue como un dietario, un inventario de materiales sobrantes, un arcón de textos ajenos, un recuento de impresiones y críticas literarias, una editorial y también un cajón desastre. Aquel blog, que sigue vivo, me cambió la vida y ha multiplicado mi ansiedad. Pasé de la nota diaria a la actualización compulsiva, a veces hasta cuatro y cinco actualizaciones cada día. Y no lo digo por presunción, pero un poco también para que veáis mi ansiedad, he publicado en estos ocho años más de siete mil posts y varios miles de páginas. Y sobre todo he publicado muchísimas fotos. Avizanda, Roberto. Podría ser un personaje inexistente, un heterónimo pesoano de Mariano Gistaín o uno de los seres imaginarios de Álvaro Conqueiro o de Joan Perucho. Hubo un tiempo en que se decía que Adolfo Bío y Casares era un invento de Borges. Sí, es verdad. Sabéis que Bío y es un escritor tenista, es un escritor enamorado de los coches y de las mujeres bonitas, es un escritor pijo, pero Bío y existió, cenaba a diario con Borges y Roberto Avizanda también existe y es el inventor de un dominio, ese que veis ahí que se llama Blogia, que nace en Zaragoza. Es un dominio muy sobrio, es muy sencillo, es casi aburrido. Y bueno, pues los cantos de sirena, me llegan muchos cantos de sirena para que me pase a otros constantemente, a Wordpress, a Blogspot, a algunos periódicos, pero por ahora estoy muy feliz y luego le estoy muy agradecido. O sea, por ahora no hago caso de los cantos de sirena. Belleza es una de las palabras claves de mi blog. Siempre atiende o atendió a distintas formas de belleza, aunque estéticamente no sea tan bello como otros. Mi blog es muy sobrio, es feo incluso, pero yo creo que hay mucha belleza ahí constantemente. Hay belleza literaria en verso y prosa, hay belleza pictórica, fotográfica, escultórica, arquitectónica, cinematográfica, deportiva, aunque la belleza que se ha impuesto es la belleza femenina. Un amigo me suele decir, visito tu blog de cuando en cuando para enamorarme o alegrarme la vista. Quizá la frase sea un plágio de Fernando Trueba que dice en su diccionario de cine que también va al cine a enamorarse. Bicicleta. Mi primer recuerdo, no sé si voy muy deprisa. Un pelín, ¿verdad? Perdón. Gracias. No te había mirado, Toni, perdonad. Bicicleta. Mi primer recuerdo, mucho antes de Internet, de la muerte de Franco y de los triunfos apoteósicos de Induráin, de La Roja o de Rafael Nadal, del que soy seguidor, más seguidor que Baltasirio Baltasar, es un viaje en bicicleta con mi padre. Íbamos a la casa donde había servido desde los ocho años hasta los veinte, lejos de su familia, antes de partir al servicio militar en Melilla, donde por cierto fue boxeador. Yo me abrazaba a mi padre como el niño del fotógrafo, Elliot Terbit, se abrazaba a su padre y a una barra de pan. No podemos ver la foto, pero es una foto famosísima. Tendría yo entonces tres años. La bicicleta ha sido fundamental en mi biografía y en mi blog. Vivo en el campo y he hecho algunos miles de kilómetros en bicicleta. Y he escrito el libro El paseo en bicicleta, Olifante 2011, que es una mirada sobre la presencia de la bicicleta en la música, en la literatura, en la pintura, en la ciencia y en mi propia vida. Y he llenado mi blog de bicicletas. He sacado a Nico, la cantante de la Velvet Underground en bicicleta, a Rita Hyborg, a Humphrey Bogart, a Horacio Quiroga, que, por cierto, se fue a París y dijo que lo mejor que le había pasado era haber visto la bicicleta. El escritor uruguayo Horacio Quiroga, como sabéis, fundó en Salto un club de bicicleta. Y lo primero que hicieron fue un viaje en bicicleta de 90 kilómetros. Y también he sacado a Eva Amaral, la cantante, ya sabéis, Eva Amaral y Juan Aguirre, ese grupo de pop, también han salido en bicicleta en mi blog. O he sacado, por ejemplo, a Pierre y Marie Curie, que, sabéis, que hicieron su luna de miel en bicicleta. Y yo les dedico un texto en este libro. Y ahora me pasa una cosa muy curiosa, y esto os va a parecer traído por los pelos, pero yo tengo ahora muchos amigos que me mandan constantemente fotos de bicicletas, todo el rato. O sea, me parece que tengo, entre el Facebook y el blog, pues no quiero exagerar, pero seguro que tengo más de 100 fotos en bicicleta. Y hay un escritor muy conocido y un gran periodista que se llama Jesús Marchamalo, que se siempre, a la ciudad en la que va, siempre me manda un montón de bicicletas. Y veranea en Santander, y entonces yo recibo siempre tres o cuatro bicicletas de verano desde Santander. El blog, quiero decir con esto, que también es un muestrario de rarezas inadvertidas y de prácticas cotidianas que todos hacemos. ¿Quién no ha montado en bicicleta? ¿Quién no monta a diario en bicicleta? Y más ahora en estos tiempos. Cultura. La palabra clave. La cultura es una forma de estar en el mundo, una defensa de la curiosidad, del conocimiento y de la sensibilidad. Incluso aquellos que repudian la cultura, aquellos que utilizan el término cultureta como si fuésemos los ultras del periodismo de la vida, viven impregnados de arte, de música, de cine, de teatro, de danza, de libros, de muchísimas cosas. La cultura está en el aire, es oxígeno, es temblor, es búsqueda, es conocimiento. Y es tan proclive la metamorfosis que es imposible reducirla a una definición, a un objeto, a una filosofía o incluso a un incremento de IVA. La cultura es una forma de combate. Mi blog es esencialmente cultural, incluso cuando es deportivo. He escrito notas de tenis, de boxeo, de ciclismo, de atletismo, que es mi deporte favorito. Estoy absolutamente ilusionadísimo ahora con las Olimpiadas. Creo que no va a ganar Usain Bolt, va a ganar Blake. Seguro que será mentira, pero es bonito. Y también he escrito mucho de fútbol. He hecho diarios de los Mundiales de 2006, de 2010, de la Eurocopa de 2008 y 2012 y pertenezco a esa estirpe de periodistas culturales que definió la victoria de España ante Italia como una obra maestra para la eternidad. No le gustó eso a Ignacio Echevarría, pero yo lo he puesto así en mi crónica del día después y me hizo mucha gracia. Otra palabra, diario. Siempre he querido escribir un diario, como Andrés Trapiello, como Sánchez Ostiz, como Jordi Doce, como José Pla, como Virginia Wolf, como Miguel Torga, como Jules Renard. Por cierto, he venido aquí con el diario de Jules Renard, que lo ha traducido Ignacio Vidal Folls. Imaginaos que cosa más curiosa. También otro dietarista que me gusta muchísimo es Iñaki Uriarte, que lo ha publicado, es un hombre muy cercano aquí, que ha publicado dos volúmenes preciosos. El blog me ha permitido escribir un diario elíptico, casi sin darme cuenta. El 9 de abril de 2006 conversaba con el exfutbolista Miguel Pardeza, ahora director deportivo de Real Madrid, a propósito de un escritor que a mí me ha marcado mucho, que se llama César González Ruano. Y me decía Miguel, César González Ruano tenía la intención de captar un clima y de dar una visión personal. Ruano tenía la certidumbre de que lo universal es lo personal. Pensaba que para que un tema interese hay que partir de uno mismo. Los directores le decían una y otra vez que se dejase de literatura y de subjetividad. Pero él parecía tenerlo claro. Lo más general es lo más subjetivo. Para él un artículo se parecía a un soneto, solo que había una idea y a veces ninguna. El artículo era pura divagación. Ya sabéis que, por ejemplo, Umbral, que era el gran seguidor de González Ruano, decía que un artículo era una idea y mucha hojarasca. Editor. Admiro a los editores. Los admiro, los respeto, los necesito, los quiero. Y en cuanto puedo, los suplanto. Modestamente, por supuesto, en la red. De ahí que, gracias a mi blog y también a Facebook y a Internet por lo regular, haya podido cumplir un sueño. He editado a poetas, a ensayistas, a narradores, a periodistas. He copiado los textos. El otro día, por ejemplo, copiaba el texto de Juan Cruz sobre Juan Luis Galeardo. He dado algunas primicias. He reproducido poemas recién publicados. Ayer estuve con tres chicos de aquí, Rafael Fonbellida, Carlos Alcorte y Lorenzo Oliván, que están en mi blog, que es una cosa que me gusta muchísimo. Cada vez que aparece un libro, inmediatamente pedirles poemas, que me los manden. Que me los manden porque si no los tengo que picar yo y si me los mejor. Si tengo su correo, pues mejor, ¿no? Y entonces, de alguna manera, quería decir también que he convertido el blog en una defensa errática, si queréis, pero constante, de la poesía. Y durante mucho tiempo también el blog, mi blog es también una defensa de otro género que está muy de moda y que, bueno, pues que también, de alguna manera, el internet invita a ese género que es el género del microcuento, ¿no? Entrevista. Como periodista es uno de mis géneros preferidos. Al principio me convertí en admirador de aquellos diálogos reportajeados de Manuel Vicente en inventario de otoño. Voy a hacer una pequeña reflexión. Bueno, yo soy periodista por casualidad, muy feliz de haberlo sido. Y, básicamente, si hay alguien que me ha, digamos, que me ha empujado a ser periodista, fueron aquellas entrevistas que aparecían todos los días, perdón, todos los lunes en el periódico El País, yo creo que entre el año 81-82. Jesús, ¿tú te acuerdas? Bueno, en esa época más o menos. Ah, es verdad. Bueno, yo te seguía. Te seguía como corresponsal. Por cierto, entonces, El País tenía unos corresponsales espectaculares y uno de los más impresionantes para mí, que luego no me ha interesado mucho lo que ha hecho, pero me pareció una cosa espectacular, un ejemplo increíble de periodismo literario y de manejo de las fuentes era, ahora me sale, Martín Prieto. Yo recuerdo las crónicas de Martín Prieto de Uruguay y de Argentina y yo estaba absolutamente fascinado. No me podía creer que se pudiera escribir así. Y entonces, cuando leí aquella serie que hacía Manuel Vicente, que empezaba en página impar y pasaba página par, salía todos los lunes, como os digo, yo estaba fascinado porque eran ese tipo de entrevistas reportajeadas, lo que decía el otro día Antonio Lucas, un poco la entrevista en estilo indirecto, donde interviene evidentemente mucho el periodista. Y entonces, en ese trabajo, en esos trabajos, bueno, pues yo empecé a conocer, como os pasaría a muchos de vosotros, ahora os pasaría, por ejemplo, a Maruja Mayo, a Gabriel Celaya de manera mucho más directa, a Luis Calvo, a, bueno, es que no sabría quién decirlo, sabía tantísima gente, a Pedro Sainz Rodríguez. Bueno, ahí estaba todo el mundo y era una cosa realmente increíble. O sea, yo decía, era la España que no conocíamos. O sea, yo conocía, pues, lógicamente, Gabriel Celaya a través de las famosas, sobre todo la famosa canción de Paco Ibáñez, pero de repente ver ahí que había sido el ingeniero, que había sido el disidente de su familia, que tenía ese concepto de la poesía, bueno, y luego ver a Maruja Mayo, que ahora veis que vuelve a estar de moda, se acaba de publicar una biografía suya en Circe estupenda, bueno, ver esa mujer, que era la mujer que mejor maldecía de Madrid, que había llevado al río, decían a Miguel Hernández, que había sido durante cinco años la novia de Rafael Alberti y que nunca se contaba, que era la mujer que aparecía por el café Gijón con un abrigo de visón y en pelota picada por abajo, y que además Manuel Vicente, que era otra cosa muy curiosa, hacía la entrevista en un viaje, perdón, en un paseo en taxi, a mí aquello me fascinó y de alguna manera dije, si se puede hacer esto, me gustaría hacerlo alguna vez. Luego también me gustaron mucho las conversaciones españolas de Cela, me gustaron mucho las que se publicaban, las que se publicaron en el diario Arriba, que recogió Plaza y Janés, y me gustaron mucho las que se publicaban en Interview, que era una cosa realmente curiosa, sorprendente, y bueno, entre los... he sido muy seguidor de entrevistas, de Rosa Montero, de González Ruano, tiene un libro precioso que os recomiendo que se llama Las palabras quedan, del Umbral de mis queridos monstruos, de Elena Pita, de Natibel Preciado, de Antonio Lucas, de Juan Cruz, que está aquí, pero que él lo sabe, es una persona que a mí me ha sido muy importante en mi vida, de Xavi Allén, solamente lo hemos hablado una vez, trabaja en La Vanguardia, y bueno, realmente yo he leído un libro que ha hecho de entrevistas con los premios Nobel, creo, ¿son 16, Sergio? 13 o así, bueno, yo realmente os lo recomiendo, es un libro que ha publicado Ariel, ¿Ariel me parece que es? No, el Alef, el Alef, ¿no? El Alef Península, el Alef, sí. Bueno, yo os lo recomiendo, porque es un viaje al mundo de los escritores, un viaje al mundo de los contextos que hablábamos ayer, un viaje al mundo de la sensibilidad, realmente estupendo, y luego además tiene unas fotos en blanco y negro, muy contrastadas, muy poderosas, que ajustan perfectamente bien con todo, de Kinman Reza. Bueno, hay muchos más, no quiero aburriros con esto, pero quería deciros que en mi blog hay, yo creo que algunos cientos de entrevistas de casi todo, de artes plásticas, de música, de literatura, de fotografía, de teatro, y por ejemplo, hace no demasiado, hice una entrevista a Francisco Cano Canito, ese fotógrafo, que hace poco se publicaba además, un libro suyo donde recoge un poco todo su mundo, que es ese fotógrafo que captó la muerte de Manolete en Linares, él iba, en realidad, le había pagado Luis Miguel Dominguín para hacerle un reportaje, pero de repente se produjo, digamos, la muerte de Manolete y la captó en más de 130 fotos, y me decía lo siguiente Canito, murió Manolete y yo estaba allí con mi cámara y muy cerca de él. Luego dice, Orson Welles era un tipo genial, se veía que era muy inteligente y que tenía una gran personalidad, ¿qué le voy a decir de Abba Garner? Era maravillosa, la mujer más bella del mundo, como una diosa, nunca he visto nada igual, nos emborrachábamos a menudo y también venía de cacería con nosotros, como era así, desprendida, también me besaba, pero nada más. Las que se escapan siempre son las mejores fotos, es como si huyesen para que las soñaras luego. Le he dado varias veces vueltas a esto porque me parecía que era una frase inventada por el periodista, he vuelto a escuchar la cinta y efectivamente lo dijo así y me parece realmente que define perfectamente a ese personaje que es casi centenario. Facebook, vamos bien, ¿no? Facebook, otra arma que crea adicción y que parece más inmediata, ha traído casi un nuevo género literario también que es la foto comenzada, el aforismo, la frase feliz, la instantánea evocadora. Ayer recordaba cuando estaba hablando Sergio Vila San Juan, recordaba algún momento que apareció ahí Álvaro Conqueiro, bueno, pues Álvaro Conqueiro Mora, que sabéis que era este gran escritor, fue, por supuesto fue periodista, pero fue director del Faro de Vigo y hacía una especie de pies de fotos que realmente eran como poemas, era una cosa realmente espectacular. De alguna manera, sin saberlo, yo creo que casi, si ahora lo volvemos a ver, si miramos esos pies de fotos, yo creo que inventaba un poquito, siendo un poco exagerado, pero inventaba un poquito el Facebook, era muy ingenioso y yo cada vez que pongo, yo pongo muchas fotos en Facebook, a veces me las mandan, a veces las tomo, siempre digo de quién son, a veces incluso digo dónde está el dominio, si no sé quién es el autor, pero a mí también me gusta muchísimo este tipo de género, la foto comentada, me gusta muchísimo explicarle a la gente quién es quién, eso es algo que me interesa muchísimo. El Facebook para mí es más inmediato que el blog y yo tengo la sensación también de que es un poco más efímero, de consumo inmediato y de que el blog deja más pozo, el blog se sedimenta, se cuece a fuego lento, los bits, como diría Mariano Histain, se recalientan en un limbo virtual donde cabe todo, el blog te llama al cabo de los días, de los meses y por supuesto, de los años por conductos misteriosos, a mí me llama muchísima gente que me dice oye que he leído un artículo tuyo que ponías del año 2004-2005 que está ahí, porque en el blog que aún no lo podemos ver tienes todo un almacén impresionante de todo tipo de cosas y a mí eso me gusta muchísimo, en el Facebook no sé cómo está ese sistema pero sin embargo en el blog es mucho más inmediato, tú pones cualquier nombre, Juan Cruz, Antón Castro y te salen los artículos que le he publicado, las crónicas de sus libros o las entrevistas que yo le he hecho, entonces es decir, todo como viene rapidísimo y eso a mí me gusta, aunque hoy tenemos como veis un maleficio pero ¿qué sería de un gallego que no trae maleficio? Fotografía Exactamente, es una de mis artes favoritas como digo y aparece constantemente en mi blog, fotógrafos históricos, pioneros, maestros de la puesta en escena, reporteros, contadores de historias, cronistas de la actualidad, retratistas, mujeres fotógrafas que son mi debilidad y por ejemplo yo he publicado fotos de Julia Margaret Cameron, de Bernie Zabot, de Lee Miller, de Imogen Cunningham, de Annie Leibovitz, de Diane Arbus, de Eva Benzjo, de Ruth Orkin, etcétera, etcétera, y muchas, muchísimas más andan por mis páginas porque es una cosa de la que tengo mucha debilidad, me interesan muchísimo las mujeres fotógrafas, Francesca Budman y sobre todo también me interesan muchísimo las fotógrafas de ahora que me mandan sus cosas y que yo pues cuento cosas de ellas. Internet. Hace unos días Andrés Rábago, el roto, dijo aquí, un periódico, aquí en Santander, un periódico es un documento mientras que lo que está en Internet es manipulable y no deja rastro. La verdad, yo no estoy muy de acuerdo con esto y además lo acabo de contar ahora, ¿no? Pero también creo que si no estás en Internet eres un poco invisible, ¿no? En Internet está casi todo y no siempre, evidentemente, con la claridad y con la precisión que quisiéramos porque con sus imperfecciones y sus agujeros negros es la plaza universal donde todos nos reunimos a cualquier hora aunque lleguemos de las procedencias más remotas. Internet es una de las grandes revoluciones de todos los tiempos. Es como la velocidad de la luz, la materia oscura o el misterio del amor. Es imparable y subyugante. Sé que es exagerado pero yo lo vivo un poco así porque la cantidad de cosas que nos ha dado Internet que nos permite acceder a esa especie de simultaneidad de planos que, o sea, eso a mí me parece y luego las fuentes de conocimiento, la cantidad de, digamos, de senderos que vas encontrando, de materia que vas encontrando, a mí me parece absolutamente una maravilla. Literatura. Como diría la cantante Luz Casal en complicidad con Bainica Doble, la literatura lo es todo para mí y uno de los fundamentos de mi blog, aunque mi propia literatura de creación no sea lo que más aparezca en él. Supongo que por pudor, soy más condescendiente con la calidad y la inspiración ajena que con mis limitaciones y eso también tengo que decirlo, me ayuda a dormir mucho mejor. Moñaco. Me gustan mucho los pintores, los dibujantes, los ilustradores, los diseñadores, los jóvenes músicos y uno de mis dibujantes favoritos, de mis ilustradores favoritos, es un tipo prácticamente, no es anónimo, pero no es muy conocido en España, se llama Alberto Calvo, a lo mejor suena porque fue el hombre que creó un cómic, un tebeo que se llamaba El Supermaño, que es amigo de los chicos del Víbera, ¿lo conocéis? ¿Conocéis El Supermaño? No, vale. Bueno, pues es una cosa muy graciosa, trabajó en El Víbora, es muy amigo de Faimino Cansado, ha hecho vídeos con ellos y este chaval le vuelve loco la música, la filosofía, los aforismos de Schopenhauer, las mujeres cubistas de la pintura y de la vida real, los cómics sobre Kiki de Montparnasse, los dibujos de Goya, de Picasso, de Fernand Léger, las viñetas de Robert Kram y él, a su manera, lo mezcla todo y hace unos dibujos muy especiales y coloridos a los que llama Moñacos. En mi blog podéis encontrar muchos y ahora estamos en un proyecto muy gracioso que es una especie de serie sobre escritoras españolas contemporáneas y tenemos una duda, ¿nos atreveremos a llamarles Moñacas? Perfil, se ha hablado mucho estos días del perfil, hablaba ayer varias personas, el perfil, es para mí uno de los géneros literarios y periodísticos que más me gusta, es la viñeta literaria, es el daguerrotipo, es el apunte, es el boceto de un personaje. Siempre que puedo aparece alguno en el blog, siempre que soy capaz de hacerlo, porque una de las cosas, a mí lo que más me interesa en realidad son los seres humanos, es decir, cualquier ser humano es siempre lo que más me interesa, conocidos o desconocidos. En el fondo, como alguien decía, intento ser también un periodista que cuenta historias y intento que el blog esté lleno de información, de homenajes, de avisos, de guiños, de rescates, de cariños, de cosas menudas y de historias, de pequeñas historias con corazón. Me gustó mucho ayer una cosa que dijo Judson Mors, que decía que el periodista es alguien que está, que tiene un gran amor por la materia prima y también me dijo, me gustó mucho otra cosa que dijo, que bueno, creo que era una cita glosada por él, que el periodista es alguien que intenta coger las liebres que huyen. Pues yo creo que, a mí me interesa muchísimo eso también, es decir, creo que un periodista, entre otras cosas, es alguien que tiene también una especie de estrategias de seducción que no son antinaturales, que son normales, que forman parte de su forma de ser. Bueno, pues a mí me gusta mucho eso y me gusta evidentemente pues contar muchas historias, yo digo que a veces me gusta contar historias con corazón. También digo que el perfil no es exactamente un cuento, pero sí es una foto fija de palabras y por volver a la pequeña autobiografía de uno, cuando era joven y trabajaba de camarero de bingo, descubrí unos daguerrotipos de Manuel Vicente que me gustaban mucho, se llamaban así, daguerrotipos, salían en el país semanal, los subrayaba y ahora, por ejemplo, soy muy seguidor de una serie de secciones de distintos periódicos, por ejemplo, la Galería de Imprescindibles que hace Manuel Hidalgo en el mundo todos los viernes, seguidor de la sección, la página dedicada a los creadores que se publica todos los lunes en La Vanguardia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también la contraportada de La Vanguardia que firman Víctor Amela, Lluís Amiguete y Masanchís porque creo que contiene tres cosas, una historia, un retrato y también ese género que a mí me gusta mucho que como os digo que es esa entrevista, la entrevista directa. La entrevista indirecta es muy bonita, pero una buena entrevista en estilo directo, rápida, fluida, bueno, eso me parece fantástico. Yo soy de los que todavía, a pesar de tener internet y todo esto, tengo la casa llena de recortes y tengo recortes de todos los que estáis aquí periodistas, tengo recortes de todo y esto es así. sueño. El blog también me ha permitido vivir una segunda vida, tener segundas y terceras oportunidades, rescatar una entrevista o un reportaje que había amputado en el periódico. El blog me otorga continuidad y libertad. Hablo de mi madre, hablo de mis amigos, hablo de mi suegra, hablo de mis hijos escritores, hablo de mis hijos futbolistas, tengo cinco hijos, por eso no os extrañáis, o, por ejemplo, hablo de libros que me han conmovido. Recientemente me gustó muchísimo el libro de Daniel Penac, El diario de un cuerpo, me ha parecido un libro espectacular, o, por ejemplo, ya que estamos en Santander y lo conocí, lo entrevisté mucho, me ha gustado muchísimo esta antología que ha publicado Nórdica ilustrada por Pepe Hierro. O sea, me ha parecido uno de esos libros, bueno, realmente preciosos. Suplemento, Artes y letras de Heraldo de Aragón. Bueno, como decía Basilio, hace diez años que dijo ese suplemento. Antes estuve en un periódico que se llamaba El Día de Aragón y ahí dirigí un suplemento que se llamaba Iman, en honor de la novela Iman de Ramón Sender. Luego estuve en el periódico de Aragón diez años y entonces ahí dirigí dos suplementos. Uno se llamaba Rayuela y otro La Cultura y ahora llevo once años en Heraldo y, bueno, pues aquí haciendo Artes y Letras. Una de las cosas que hemos hecho, gracias también un poco a una idea del director, que ahora es un hombre joven que se llama Miquel Iturbe, pues publicamos en cada número, publicamos una portada de un artista, una portada casi siempre inédita y hemos publicado hasta ahora 386 portadas, es decir, donde aparece todo, aparece un escultor, aparece un fotógrafo, aparece un pintor, aparece un diseñador, aparece un ilustrador y, bueno, a mí me gusta mucho eso, me gusta siempre tender muchos puentes a la gente joven que está trabajando y luego me gusta que los periódicos sean también, digamos, bueno, eso os pasa a todos los que hacéis suplementos, está aquí Sergio Vila San Juan que tiene unas centrales espectaculares dedicadas a los creadores, pero me gusta mucho siempre establecer, digamos, esa especie de relación, evidentemente, con la gente que está creando. El suplemento, al fin y al cabo, como alguien decía, el suplemento y el periódico también tiene voluntad de servicio público y con el suplemento yo lo tengo muy clarito, ¿no? El otro día, ayer también decía, porque a veces ya no sé cuántos días llevo aquí, ayer también decía Jesús Ceverio que no hay suplemento. Sí, ¿no tenéis esa sensación? Entonces, yo estaba pensando esta mañana en Jesús Ceverio, ahora allí en la habitación y digo, pero ¿cuándo habló Jesús Ceverio? ¿Ayer? ¿El lunes? ¿Anteayer? A priori por la mañana, pero bueno, casi hasta ahora, ¿no? Entonces, decía él una cosa, más o menos, que no hay suplemento que no esté bajo sospecha, ¿no? Porque, de alguna manera, pues bueno, los suplementos siempre tienen relación con la gente que trabaja en el periódico, nunca sabes, siempre hay como un punto de suspicacia, siempre tienes la cuestión del amiguismo. Yo eso lo he solucionado muy claro, aunque he publicado 12, 14, 15 libros, no lo digo para presumir de nada, yo no he publicado jamás, ya, sí, me refiero a unos 10 años estos, yo no he publicado nunca ninguno de mis libros en Artes y Letras de Heraldo de Aragón y lo podría hacer, pero no lo quiero hacer, porque es que duermo tan bien, o sea, no tengo, sí, no tengo que dar ninguna explicación a nadie, luego, además, siempre tendría la duda de que por qué salgo yo y no salen los 67.000 escritores españoles que aún han aparecido o los 1.300 escritores aragoneses que publican como yo al año, ¿no? Entonces, bueno, no lo digo por presumir, pero como ayer hablasteis de este tema, yo lo resuelvo así, ¿no? Y estoy muy contento. Pero quería decir que, a pesar de toda esta cuestión, como muchos otros suplementos de España que hay maravillosos, el suplemento de Artes y Letras de Heraldo de Aragón está hecho con mucha libertad, está hecho, tengo que deciroslo, no os lo vais a creer, sin presiones, con pocos medios, solo tiene un redactor, que soy yo, que soy el editor, que soy todo, los errores son míos, tenemos críticos a los que ahora no lo digáis a nadie, espero que nadie nos entere, ahora no podemos pagar a los críticos, pero está hecho con mucho entusiasmo y con el ánimo de mejorar cada día, ¿no? Y bueno, para mí es dramático una cosa, no está todo, no puede estarlo, cosa que me da muchísima pena, porque por otra parte yo creo que nunca se ha escrito tanto como ahora, nunca se ha publicado tanto y a mí personalmente, a mí no me inquieta, no sé, yo no lo veo mal, me parece que, bueno, pues que hay mucha gente que escribe, hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que sueña, hay mucha gente que se enamora, hay mucha gente que necesita salir en los periódicos y yo no le voy a poner puertas al campo, ¿por qué le voy a poner puertas al campo por los escritores que quieren escribir? Hombre, todos los escritores, perdón, todos los directores de suplemento, todos los directores de periódico, todo el mundo hace siempre, digamos, una selección, una prioridad, pero bueno, eso lo hacemos todo el mundo, pero a mí no me molesta que haya muchos escritores, o sea, es decir, yo lo que tengo que hacer es, bueno, ver lo que es bueno, lo que no es bueno, dar pequeñas oportunidades, hay gente que ahora no es buena, pero que dentro de dos años será maravillosa, yo en ese sentido soy como muy, lo que decía, alguien decía, ¿quién era el que decía ayer que cuando elogias mucho a todos no elogias a nadie? Bueno, pues yo tengo ese defecto, no es que lo elogias, entendedme, pero intento conciliar muchas cosas, porque al fin y al cabo, lo decías tú, ¿verdad? Exactamente, yo, exacto, bueno, pero tú eras como su, su medio, ¿no? En todo caso, lo que quería decir también, ya para no perderme aquí, y ya estoy terminando, es que un poco nuestra labor en el suplemento, como periodistas, es de alguna manera incitar, excitar, informar, conmover, ayudar a entender y a ser más críticos. Yo entiendo que los periodistas no somos misioneros, pero yo sí me siento un poco, o querría serlo, vamos, embajador de la pasión y del conocimiento, del rigor y de la sensibilidad. Sé que es un poco pretencioso, pero me gustaría eso. Contar la cultura es un arte que aspira al contagio o al enamoramiento, y siempre estamos en ese camino, que es donde mejor se está, en el centro de una encrucijada que no se acaba nunca. El suplemento por cosas difíciles de explicar, el nuestro, no está en la red, lo estuvo, ahora no aparece en internet, y a mí, a diferencia de Sergio, me da un poquito de pena, porque hemos hecho muchas cosas, muchísimas cosas, ha salido muchísima gente, y claro, ni podemos ver las portadas, ni podemos ver los artículos, ni podemos ver, por ejemplo, todos los artículos que ha firmado durante muchísimo tiempo, prácticamente, en todas las contraportadas, Feli Romeo, y que era para mí como un hermano, ya sabéis, lo quería muchísimo, y era un hombre, además, seguramente la persona que más me estimulaba en suplemento, era de esas personas que siempre estaba dando ideas, bueno, pues resulta que esos artículos, aunque hay muchísimos, ahí, pues no está, y otros muchos que no están de mucha gente, y entonces me da un punto de pena, la verdad, pero bueno, eso, el Heraldo, una cosa que aquí se ha visto todos estos días, es que, digamos, la relación de los periódicos con internet, pues es una cosa muy paradójica, es muy extraña, están ahí a ver qué se va a hacer, el Heraldo empezó, al principio no estaba, luego metieron, pues como un 50%, ahora el periódico El Heraldo tiene como dos periódicos paralelos o complementarios, yo creo que paralelos, tiene una redacción de papel, que es, digamos, la más poderosa, y tiene una redacción de internet, que no es que sea menos poderosa, que tiene menos gente, hay más becarios, y bueno, están ahí intentando, ya tiene una edición en IPAT a partir de las 10 y media de la noche, en fin, se está intentando modernizar, y yo tengo que decir, por supuesto, como os he dicho antes, que trabajo con muchísima libertad, no he tenido nunca presión, es de ninguno de los directores, he tenido dos, un historiador que se llama Guillermo Fattas, y ahora Miquel Iturbe, y yo sé, bueno, pues que más o menos nos valoran mucho, y que, digamos, estas cosas, estas encuestas que han hecho de mercado, bueno, nosotros no vendemos ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000, ni 5.000 más, como ha dicho ayer Sergio, creo que no vendemos apenas más, pero sí que le damos al periódico, digamos, digamos, un punto de, no sé, pues de, en fin, estamos muy atentos a los escritores jóvenes, o sea, le damos, digamos, ese punto que hablabais ayer, un punto de prestigio, aunque el Heraldo tiene otras cosas muy interesantes, ayer cuando hablábamos de periodismo científico, bueno, sabéis que ahora hay como una especie de vuelta, ¿no? Pero, por ejemplo, la vanguardia durante mucho tiempo tuvo un suplemento de ciencia extraordinario, el país tuvo un buen suplemento de ciencia, digo no, porque no lo recortaba, no me acuerdo bien, pero luego pasó de ser un suplemento específico a tener cuatro páginas, el mundo también lo ha tenido, y, que es a donde iba yo, el Heraldo tiene un suplemento de ciencia de ocho páginas, que es de los mejores, es muy bueno, está reconocido internacionalmente, y creo que ha recibido más de 20 premios. Yo no puedo decir lo mismo de Artes y Letras, lo cual quiere decir que ese suplemento debe ser muchísimo mejor. Y lo lleva una chica, no, no, está muy bien hecho, lo lleva una chavala que se llama María Pilar Perla, que por cierto, y como la poesía ha estado por aquí danzando, es poeta. Televisión. Durante cinco años y medio, conduje, como decía Basilio, un programa cultural en la televisión autonómica que se llamaba Borradores. Bueno, nunca estuvo en los programas a la carta, ni fue promocionado por la cadena autonómica, porque otra cosa que a mí me disgusta mucho, y esto lo digo sin ningún rencor, me molesta en general, que siempre se promociona lo que ya tiene éxito. Nunca hay, desde los medios de comunicación, nunca hay la necesidad, por ejemplo, de promocionar, digamos, cosas que te identifican, cosas que te dan, digamos, o sea, que te hacen diferente, que te abren el abanico, y sin embargo, eso no se promociona. Por ejemplo, ahora decía, era Manuel, decía que no hay programas culturales en España. Bueno, hay unos cuantos y periodistas culturales, hay un programa, al margen de, hay muchos, bueno, tú tienes uno, hay muchos, pero hay, por ejemplo, el Ojo Crítico, que es un programa de referencia, que lo han ido cambiando de hora y de hora, y ahí sigue, y ahí sigue con una fuerza enorme, y ha tenido toda una escuela de periodistas culturales, para mi gusto, muy importante. Bueno, en todo caso, lo que quería decir es que, también en televisión, tengo que deciros que, aunque me echaron en enero, durante cinco años y medio, trabajamos sin ninguna presión, con muchísima libertad, hemos hecho muchos monográficos de un montón de cosas, teníamos actuación en directo, y sobre todo, lo que más me gustaba a mí, era, nosotros teníamos, por ejemplo, hemos hecho el primer videoclip, y no os miento, los dos primeros videoclips de más de 50 grupos, de música clásica, de rock and roll, de, imaginaos, de jazz, entonces, a mí eso me encantaba, y luego teníamos un equipo joven, estupendo, editores, todo eso, es decir, a mí eso me gustaba, es decir, la televisión es algo que no se puede hacer, no la puede hacer, yo solo, hablando aquí, soltando, es todo un equipo maravilloso, y yo me sentía como muy integrado, muy feliz, y estaba aprendiendo todo el rato de mis compañeros, de hecho, hace poco, un poquito antes de venir aquí, me mandan una carta y me han dicho, casi me hace llorar, me dicen mis compañeras, Antón Castro, Antón Castro, ¿por qué nos has abandonado? Es justo al revés, la tele me ha abandonado a mí, ¿no? pero a mí me encantaba la tele, porque la tele tiene, es muy inmediata, puedes ver un montón de cosas, es que es especial, lo mismo me pasa con la radio, ahora voy a empezar en una tertulia en la cadena SER, en Zaragoza, en una cosa que se llama, un programa que se llama Somos, y a mí la radio me vuelve loco, ya veis que soy un pesado, que me gusta todo, y que soy un, perdonadme, pero como, yo soy un, alguien defendí ayer el optimismo, yo soy un optimista, tengo, de vez en cuando soy un chico melancólico, porque soy gallego y tal, pero yo soy un optimista, ¿no? es decir, yo estoy, creo, creo que el periodismo cultural es necesario, creo que no se va a morir, creo que, es decir, que estará ahí siempre pegando fuerte, no voy a decir lo de viaje, bueno, déjadme que diga lo de viaje, ah, Twitter, perdón, Twitter, por ahora no tengo, básicamente porque no sabría que decir, en 140 caracteres, viaje, el blog y el Facebook, te empujan a realizar viajes constantemente, viajes reales, viajes simbólicos, excursiones hacia los otros, y hacia ti mismo, viajes hacia la creación, el blog es en sí mismo, una travesía en mil direcciones, yo la entiendo así, si alguna vez vuelvo a ver, todo lo que he ido haciendo, a lo largo de casi una década, hay veces que sinceramente, no me reconozco, no entiendo que obsesiones tenía, por una perra, por un autor, por un pintor, en fin, casi me parece que no soy yo, veo que ahí está mi autorretrato, pero también muchos autorretratos míos, y luego veo que, bueno, pues que ahí están las cosas que me han interesado, que he querido, que me han obsesionado, y sobre todo que he querido contar, las quiero contar, las quiero contar sin demasiados espabientos, por decirlo así, pero reconozco que sí, que tiende un poco a la exuberancia, o incluso también al énfasis de adjetivos, pero bueno, ya sabéis que nadie es perfecto, ya lo decía, y quería cerrar esto diciendo que tengo un amigo fotógrafo, al que admiro y quiero mucho, que se llama Vicente Almazán, me mataría si supiera que hablo aquí de él hoy, que él es como un paseante, como un observador invisible, tira sus fotos, y luego dice, tiene un blog precioso que se llama Mis Adarmes, y dice él siempre, pasaba por aquí, pues yo creo que a veces esa frase también nos retrata, pasaba por aquí, acabo de ver a Juan Cruz ahora, entrevistando a un señor, pues yo creo que esa capacidad de decir, joder, pasaba por aquí, este señor me interesa, a mí eso me encanta, Zaragoza, y termino, soy gallego, soy un coruñés de Zaragoza, mi padre quería que fuese técnico en electrónica, o acordeonista, y en Zaragoza, a orillas de... Sí, las dos cosas, es verdad, y más cosas. Bueno, en Zaragoza, a orillas del Ebro, he encontrado muchas cosas buenas, maravillosas, amigos inolvidables, que algunos se han ido, como La Bordeta, Sergio Algora, Feli Romeo, he encontrado periódicos, he encontrado libreros maravillosos, músicas, perdón, músicos, un paisaje urbano, una manera de ver el mundo, una familia, e incluso, una extraña forma de vida, que no otra cosa es el periodismo, soy gallego de Zaragoza, pero en el fondo, un blogger se mueve a sus anchas, de charco en charco, de paisaje en paisaje, de libro en libro, en una región difusa, abierta a todos los destinos, vivo, como veis, deprisa, deprisa, como me ha reconocido Tony Iturbe, vivo con ansiedad, y estoy en peligro, como otros, de convertirme en un zoquete, porque la sobreinformación crea una especie de sujeto esquizofrénico, ¿no? Ese que quiere saberlo todo, y acaba no sabiendo de nada, y cada día que pasa, noto, evidentemente, más esos síndromes de esa enfermedad, pero sobre todo, lo que quiero es que quedéis con la idea de que ha sido un placer estar aquí con vosotros, os agradezco que me hayáis escuchado, y te agradezco muchísimo, Basilio, la invitación. Muchísimas gracias. Oye, Antón, ¿cuánto tiempo duraba el programa de televisión? Era semanal, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? 55 a una hora. ¿Y hablabas a esta velocidad en cada programa? Bueno, pues hablaba muy rápido, hablaba muy rápido, os voy a decir por qué, porque yo pienso muy deprisa, y entonces, no, bueno, todos pensamos muy deprisa, ¿no? Ya lo siento. Pero, me tenía que contener, o sea, ahora, por ejemplo, hago un programa en la tele de tres minutos, el programa... Pero te cabrá todo, seguro. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Basilio. ¿Para qué quieres más? Basilio es un amigo, pero escuchad un segundo, es un buen amigo Basilio, pero, de repente, me sustituyen por otro programa que se llama Por Amor al Arte, termino pronto, y entonces me dicen que me dan tres minutos para hablar de libros, entonces el primer día que grabamos el programa nuevo, no me conoce la nueva productora y tal, y entonces me dicen, bueno, Antón, tú ya tienes experiencia y no sé qué, y claro, la gente que no era mi equipo se quedaron alucinados, y entonces yo les dije, no os preocupéis, yo soy muy disciplinado, vosotros cuando veáis que me hacéis así, yo voy a parar, yo voy a parar, voy a parar. Entonces, bueno, ahora, ya están acostumbrados, hablo un poquito más despacio, aunque no os lo creáis, yo leo todas las mañanas poesía para mi madre y para mi suegra, leo textos todos los días y no les leo tan deprisa, pero bueno, también aquí uno está, a ver, también este es un lugar muy especial, aunque no es que esté nervioso, pero son esas cosas que quieres decir muchas cosas, que quieres comunicar mucho y que quieres establecer empatía, pero bueno, tengo ese defecto, perdóname. No, no, que va, ni mucho menos, lo que pasa es que yo intentaba tomar nota y me he quedado agotado, simplemente lo digo por esto. Has citado, Antón, uno de los comentarios que has hecho respecto a la voracidad de tu curiosidad, me parece uno de los rasgos más notables del periodismo, del periodismo cultural, sobre todo en la medida en que, como has explicado, renuncias de alguna manera pues al poder de ser el administrador, el censor, el vigilante de unas páginas, de un suplemento y las has abierto para poder captar el flujo constante de obras, de creadores. Me parece una de las grandes cualidades del periodismo y has citado la que yo considero, bueno, pues quizás una de las mejores contras del periodismo que se hace ahora en España, que es la de la vanguardia. no solo por la calidad con la que han sabido organizar una conversación, ¿no?, de todos los que van pasando por ahí, sino por la radical liberalidad con la que saben captar el flujo y el movimiento de los grandes protagonistas de la realidad, porque aparece un tirador de cartas, un vegano, un físico cuántico, un sacerdote convertido a una secta brasileña. Es esa mirada sobre el mundo la que nos da una idea de la diversidad no censurada a través del vicio ideológico con el que acostumbramos a clasificar lo que toca y lo que no toca, lo que conviene y lo que no conviene. Mira, yo no... Hace poco me invitaron a dar una clase los viernes, voy a contarte en una cosa de este tema. Me invitaron a dar una clase los viernes sobre comunicación deportiva en la Universidad de San Jorge, que es una universidad privada que hay en Zaragoza. Y entonces, bueno, pues yo les tenía que contar, por ejemplo, pues cómo se hace, yo qué sé, cómo han escrito los escritores, valga la redundancia, sobre deportes, pues sobre boxeo, sobre, en fin, sobre el Barcelona de Juan Cruz, sobre todo este tipo de cosas. Y entonces, un día voy y les llevo una contraportada de La Vanguardia, que era una entrevista con la escritora Menchu Gutiérrez. Entonces, era donde contaba, sabéis que es una poeta, traductora, una muy buena narradora, muy especial, una mujer que acaba de publicar un libro muy bonito sobre sus años. Ella, creo que está casada con un pintor y ha vivido, creo que, 20 años en un faro. Y entonces, de repente, claro, empezamos a leer la entrevista, a mí me gusta mucho, aquí tú haces la entrevista, yo contesto, otro chico, que hagamos escenificación de la entrevista. Entonces, terminamos de leer la entrevista y dice un chico, oiga, perdone, pero ¿esto qué tiene que ver con comunicación deportiva? Y le digo yo, porque el deporte también es el arte de la complejidad. Si tú piensas que tú, cuando hablas con un deportista, tienes que alcanzar este nivel de profundidad, de sentido poético, de misterio, de enigma, tu trabajo será muchísimo mejor. Y entonces, es decir, yo utilizaba para explicar comunicación deportiva muchas veces entrevistas de la contraportada, porque tienen una cosa muy bonita, saben contar una historia maravillosamente bien, en general. A mí me parece que a veces se pasan con estos personajes de secta, esta cosa religiosa, las cosas de autoayuda, a veces es excesivo, pero sin embargo, me parece, yo disfruto muchísimo, o sea, a mí me gusta mucho, bueno, podría decir aquí muchas entrevistas que leo con mucho cariño de muchos autores, está aquí Ruiz Mantilla que está haciendo una serie muy bonita, en el país semanal, es decir, no quiero ser aquí pesado ni untuoso, pero a mí, o sea, a mí me gusta muchísimo el, digamos, nuestro oficio, me encanta, y me sirve, y ya termino, para mis libros, ¿no? Yo he publicado unos cuantos libros de ficción y, por ejemplo, os puedo contar un pequeño detalle, soy marido consorte de médico y entonces vivimos un verano, bueno, vivimos tres veranos en un pueblecito que se llama Jabalambre y entonces mi mujer le dijo a los paisanos que su marido era escritor y entonces iban a la consulta y luego venían a mi casa a contarme historias y así nació mi primer libro que se llama Los pasajeros del estío y cuando ya había tenido esa pequeña experiencia de casi periodística, de trabajo y de publicar un libro de ficción, me voy al maestrazgo y publico, también llego allí y viene una señora a contarme todos los días un montón de historias que parecían totalmente míticas, ahora se acaba de reeditar este libro, se publicó primero en Destino, se llama El testamento de amor de Patricio Julbe y bueno, me gusta mucho ese procedimiento, es decir, todo lo que yo he hecho siempre arranca del periodismo, yo siempre digo una cosa y es que las mejores historias que yo he tenido jamás, las historias más conmovedoras, las historias que me han arrancado, que me han emocionado profundamente, son las historias de la vida y siempre son generalmente las más inverosímiles. Oye, Antón, en esta línea familiar que efectivamente impregna tu blog y que yo creo que le da mucha humanidad, que creo que es una de las características de tu blog, que es un blog cultural, digamos, tremendamente humano en el mejor sentido de la palabra, has introducido un concepto que me dejó muy perplejo y me gustaría que ampliaras que es eso de que les lees poesía cada mañana a tu madre y a tu suegra, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo ya sé que soy un friki, pero vosotros llevadlo bien. No, ah, lo más gracioso, esto sí que os va a hacer mucha gracia, sí, sí, esto os va a hacer mucha gracia, os va a encantar. Bueno, este año yo he sido entrenador de primera regional del Garrapinillos, sí, que es un equipo de primera regional que hemos sido, en fin, hemos sido durante 12 jornadas de líderes hasta que nos se lesionó nuestro jugador que marcaba los goles que se llama Oscar Cambra y que realmente era una máquina, ¿no? Entonces, para que veáis esto que te dice, tiene mucho sentido. Bueno, pues yo el primer día me dio corte, jugábamos en Utebo, perdimos 3-1 y me dio corte, hacer lo que hice, pero el segundo día les leí un texto a los jugadores, un texto, no muy largo, no muy largo, y un poquito más despacio, Tony, un poquito más despacio, un texto, no, no, un folio y medio, o sea, entre, un folio y medio, hombre, vamos a ver, pero esto os va a dar mucha gracia, pero por ejemplo, pero escuchad un momento, pero por ejemplo, yo intentaba explicar, todo tenía su sentido, esto sé que es muy cómico y en fin, pero bueno, esto es como veis que me estoy riendo de mí mismo porque veis que soy un friki, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, teníamos que cambiar el central porque se había lesionado o lo habían expulsado, entonces los chicos no sabían quién era Beckenbauer, entonces yo les contaba un texto quién era Beckenbauer, o sea, les leía quién era Beckenbauer. Terminó otra cosa, por ejemplo, jugábamos contra el mejor equipo, el equipo, digamos, es que... Bueno, voy a contestar, eso lo dejamos, voy a contestar, voy a contestar a lo de Sergio y ya está. Bueno, en mi casa, mi madre es gallega, es analfabeta, es prácticamente analfabeta, ha tenido un ictus cerebral, pero la mujer ha ido recuperando poco a poco y luego está mi suegra, mi suegra, que se llama Isabel, es un personaje muy especial, o sea, no he conocido, no, no, esto es verdad, no he conocido un ser humano como ella, o sea, es decir, en fin, no quiero pasarme aquí. Mi madre es de otra manera, es gallega, es más misteriosa, poco habladora, y entonces desayunamos juntos todos los días sobre las nueve de la mañana cuando están las dos en casa. Y entonces yo, antes de... me levanto, pues a las ocho y media y voy a buscar lo que quiero leerles. Siempre busco, bueno, pues les he leído de todo, García Lorca, que habla de los puertos de Cabra, por cierto, García Lorca, Pepe Hierro, o sea, todo, les he leído todo, micro cuentos, de todo, les leo cuentos infantiles, yo soy un loco por los cuentos infantiles ilustrados, y la verdad es que para mí es una cosa maravillosa, o sea, y mi suegra además se conmueve, pero mi madre me dice, yo le pregunto, pero mamá, ¿qué te parece esto? Ay, meu fillo, se todo esto saliu da súa cabeza, ¿qué cacholinha ten ese home? Lo habéis entendido, ¿no? Pues este, ese es el comentario que todos los días me hace mi madre, todos los días, José Hierro, ¿qué cabecita ten ese hombre? Si todo eso nació de su cabecita loca, pues, ¿sabes? Pero la verdad es que es un momento para mí muy bonito, precioso, o sea, yo me he ido de mi casa a los 18 años, no he vivido con mi madre, fijaros, tengo 52, no he vivido con mi madre, entonces, es como recuperarla, ¿no? Y es como recuperarlas a las dos, y bueno, para mí es una experiencia preciosa y también doy salida a los muchos libros que me interesan y que no puedo reseñarlos. Yo quería hacer, estaba pensando, escuchándote, pensaba, quería hacer un apunte, ¿no? ¿Cómo es este tío? Porque estamos todos maravillados, un personaje bigger than life, ¿no? Que dicen los americanos y con una cabeza que es la de la de hierro, la de Lorca, ríete, ¿no? Es la cantidad de cosas que hay ahí. Pensaba que lo de agitador cultural, que es la primera, el tópico que viene a la mente, agitador cultural no es nada en tu caso, queda corto, ¿no? Y luego, quizá porque hablabas deprisa, se me ha ocurrido acelerador cultural, me ha parecido que no estaba mal, pero al final he concluido que lo que eres es un estimulante cultural, ¿no? Un estimulante del entusiasmo y del conocimiento cultural y si algo tiene que ser el periodismo cultural es eso, por lo tanto, te felicito efusivamente y te doy las gracias. Muy amable. El bueno es él, no pensé que soy yo, ¿eh? El bueno es Jackson, ¿eh? Sí. Juan, no me vas a preguntar tú nada. Eso para mí es la mayor decepción. Sí. Sí. Me suicido luego, ¿eh? O sea, Juan Cruz no me pregunta. Juan Cruz no me va a dejar, no me va a dejar. No, no. Sí, sí. No, quería felicitar, pues, por toda la intervención. Cuando vi el título y luego que empezaste diciendo que ibas a hacer un diccionario caprichoso, pues digo, empieza por la A, acaba por la Z, y lo que dijimos ayer, que la cultura es saber significado de palabras. Una persona más culta es aquella que a cada palabra pues da un contexto y tú has dado pues un contexto vital, con amenidad, con simpatía. Te felicito. Pero la pregunta mía es ¿acabó el diccionario? ¿O está en tu mente ampliar este vocabulario más términos? Porque sí que tocas términos intimistas, términos novedosos, pero digo, como que echo de menos un poco términos sociales, es decir, el término de la injusticia en tu vida ha estado o ha estado presente o el término de los inmigrantes, porque en el fondo tú has sido un gallego que has ido a Aragón y tal, te llamas a ti mismo como un coruñés en Zaragoza, ¿no? Entonces, el término injusticia, el término inmigrantes, pues estamos en una sociedad de desigualdades a nivel global, el término del hambre o las guerras, fue Irak, es Afganistán, son otros temas que convulsionan un poco a la sociedad, la paz, los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos eres vecino de los mineros ahora asturianos. Yo no digo que haya que emplear nuevos términos y tal, pero digo, como que echaba de menos un poco como una vertiente, llámalo de preocupación social. Como esto se oye, no sé si debo decir esto, es probable que me hayan quitado el programa básicamente por criticar al poder, por haber hecho críticas severas de gente que seguramente no respetaba las leyes de la democracia. En mi periódico yo escribo también muchas cosas de política. Todos los domingos tengo una columna que se llama Cuentos de Domingo, muchos se pueden encontrar, y donde he sido durísimo, bueno, duro, tampoco me voy a poner pesadito, he sido duro pues con, se pueden imaginar, con Rajoy, con Rodríguez Zapatero en otros momentos, he defendido por supuesto a los mineros, he defendido, es decir, es una cosa que forma parte, no he querido traerlo aquí, pero evidentemente cuando digo que la cultura es una forma de combate, me refiero también a la cultura defiende los derechos humanos, yo no quiero, a mí no me gustan los países que no respetan los derechos humanos que yo quiero para mí, quiero decir que, pero vamos, lo que usted me dice pues me parece correcto, no lo he dicho, por supuesto, las palabras, hay muchísimas más palabras, le he pasado esto, esta nota así, muy urgente a mi mujer y me empezó a sacar como 27 palabras sobre mí o sobre mis preocupaciones que no había utilizado, entre ellos, por ejemplo, la palabra injusticia, pero bueno, de alguna manera yo creo que también he hecho alusión a ello y por supuesto cuando hablamos alguna alusión al IVA, a muchas cosas, pero yo creo, yo soy un defensor de las libertades con toda la, digamos, en toda su integridad, creo en la democracia, soy votante de izquierdas, etcétera, o sea, quiero decir que creo en la justicia y por supuesto he estado muy comprometido como le digo, y estoy, no soy firmante de manifiestos pero he hecho algunos también y he ido a manifestaciones a favor de, en contra de las desigualdades, en contra de la injusticia constantemente, no le voy a decir no soy un revolucionario, no soy un rebelde, pero bueno, creo que en ese sentido creo que es, en fin, tengo un pasar. Bueno, ya que me, ya que eres periodista, sí, ya terminamos, ya que eres periodista, te informo de que acaban de detener en Cádiz a los tres miembros de los Grapo que secuestraron a Pulio Cordón y han encontrado la casa donde estuvo secuestrado, pero bueno, es una información. Hombre, vinculada con Zaragoza, muy vinculada. Mi pregunta, mi pregunta es sobre tu manera de preguntar, ¿cómo hay que preguntar en una entrevista a una persona, a un escritor, ¿cómo tiene uno que hacer una entrevista? ¿lo tiene que abrazar, lo tiene que agredir, lo tiene que apapachar como decían los latinoamericanos? ¿Cómo tiene que ser? Yo creo que hay que preguntar con el máximo respeto y de igual a igual, ni hay que ponerse por arriba ni por abajo y es yo, es lo que he hecho siempre y luego también creando un clima de confianza. Solo os cuento un detalle porque además ya estamos fuera de tiempo. En Zaragoza había un, el director de la General Motors se llamaba Juan José Sanz entonces nadie había conseguido sacarle una palabra que no fuera relacionada con el mundo de los coches y yo hacía una sección de dos páginas en el periódico de Aragón que se llamaba En primer plano, pedí una entrevista con él, dice, mire, yo he leído sus entrevistas, usted habla mucho de las infancias, habla mucho de no sé qué, yo que sepa que de esto no le voy a contestar a nada. Le dije, no se preocupe, yo le voy a preguntar y usted me contesta lo que quiera y cuando me dice esa pregunta no, seguimos hablando. Bueno, nadie sabía nada, tenía un jefe de comunicación que se llamaba Manuel Garicano que yo creo que sabía que era de Burgos y poco más. Bueno, pues ese señor no me contó de manera sencilla y suave y cariñosa sin ningún espabiento que decía antes, no me contó cuando hacía el amor que lo hacía media tarde con su mujer porque no se lo pregunté. ¿Y cómo sabes que fue a media tarde a media tarde? Porque me lo contó. No. No. ¡Gracias!